¿Por qué aparecen nuevas infecciones virales? Como estamos viendo, muchas de estas infecciones virales aparecen por primera vez en alguna zona del planeta. Son virus nuevos o virus reemergentes que luego vienen a aparecer en algunas condiciones. ¿Por qué aparecen nuevas infecciones virales? Podríamos hablar de tres factores principales. Por una parte, desde factores del propio virus, la propia biología del virus, factores humanos, acciones nuestras, del hombre, y también factores ambientales, cambios ambientales que pueden influir. Vamos a comenzar con las propiedades de los propios virus, por esa capacidad de evolución y de adaptación que tienen los virus. La mayoría de los virus emergentes tienen un genoma de tipo RNA. Por lo tanto, el RNA es una molécula mucho más frágil que el DNA y su capacidad de mutación, de cambio, es mucho mayor. Las polimerasas de RNA son enzimas que cometen muchos más fallos, muchos más errores, y además no los corrigen. Además de que fallan mucho, no corrigen esos fallos. Eso al final se traduce en que la frecuencia de mutación de los virus de tipo RNA es mucho mayor que la de los virus, por ejemplo, de tipo DNA. Y esto explica, a veces, el fallo terapéutico o el fallo de las terapias o de las vacunas que hemos comentado al hablar del virus de la gripe o del virus VIH. Además de este fenómeno de mutación, existe lo que se denomina el fenómeno de recombinación, porque muchos de estos virus tienen genomas segmentados, fragmentados. Entonces puede ocurrir, y de hecho ocurre, que al infectar varios virus, una misma célula, los segmentos, los fragmentos del genoma, se recombinen, se mezclen, y aparezcan nuevas cepas de virus híbridos mucho más variables, lo que hemos explicado también con el virus de la gripe. Además de estos fenómenos de mutación y de recombinación, tenemos que tener en cuenta la propia velocidad de multiplicación del virus. Los virus se multiplican a una velocidad enorme. En un tubo de ensayo podemos tener millones de partículas virales distintas en poco tiempo, en unas pocas horas. Esos hechos, la frecuencia de mutación, la frecuencia de recombinación y esa enorme velocidad de multiplicación hace que la adaptación y que la evolución de los virus vaya a cámara rápida. Es como si esos procesos de evolución, la evolución que es variabilidad, mutación y selección, fueran a alta velocidad. Y por eso los virus pueden cambiar y se pueden adaptar a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución, en un periodo de tiempo muy corto.